O para arriba, no sé dónde tengas el espacio, amigo. Ah, ok, vale, vale, ya, ya. Bueno, pues ahí está, gente. Bueno, sí. Gracias, amigo. Eres el mejor. Pues nada, amigo. Te amo. ¿Ya? ¡Ya, brodero! ¡Ya, qué hijo de tu puta madre! ¡Ya, brodero! ¡Y aquí se grabó yo! ¡Hey! ¡Ya, ya! ¡Bienvenidos a una nueva partida! ¡Oh, no, no! ¡Eh! ¿Eh? Sí, güey. ¡Puras pendejadas esas tú, pinche pendejo! ¡Pura! Pero de las grandes, cabrón. ¡Pues qué onda que te va a tomar bien, güey! ¡Cállate, pinche pendejo! ¡Bienvenido! ¿Qué, cabrón? ¡Eh! ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy? ¡El día de nuestra partida! Estamos en Mamoland, episodio número uno. ¿Ya ha entrado el servidor? Sí, son dos. Ya entré yo. Yo no he entrado. ¿Me puedo hacer cosas? ¡Fue el primero! ¡Uh! Mira cómo salta, papá. Yo he entrado, yo fui el primero. Yo he entrado, yo he sido el primero. ¡Uh! No, yo he entrado primero. No, yo he entrado, soy el primero, soy el primero. Siempre es el puto primero, siempre es el puto primero. ¿Cómo se hacen las antorchas? Puto amo, puto amo, puto amo, puto amo, que es el puto. Puto, puto que entra el último, puto que entra el último. Ah, ahí quiero entrar el último. Ah, pues no, pues entonces no entro yo tampoco. Pues nada más está de tío. Ay, no me gusta jugar en ventana. ¿Por? No lo mames, me siento pobre. A ver, voy a darle para ver. Ya me hice daño, yo voy a liberar. Ahí estamos. ¿Dónde están, amigos? No los veo. No, en pantalla completa se me la queda bien feo, bro. No sé por qué. La concha. Ok, gente. No puedo cortar nada, bro. Estoy esperando que Juan conteste, a ver si ya se putas pone a jugar. No puedo cortar nada, ¿soy el único? Sí, yo sí puedo. ¿Cómo que no puedes cortar nada? No me deja cortar nada, bro. ¿Cómo verga? No te va a dejar cortar nada, Kim. No, guállame en stream, en facebook.com de AnadakingGames. No, sí me voy a morir, wey. Sí me voy a morir, wey. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí me voy a morir, sí me voy a morir. Pero no me da los bloques, wey. Ah, what the fuck. Ahí está la guiado. Ahí está. Gracias, baby. Cheese, 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 cheese. It's raining tacos. Qué pedido, no sabe que eso se hacía así. Ok, amigos, necesitamos apurar, no sé. ¿A qué puta? Ya, estamos aquí para, para... Sí, 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 ya, ya, ya. No, 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 yo tengo que dar la intro porque yo crié la serie. Ok, pero ¿te puedes apurar, por favor? ¿Pero? ¿Pero dónde están? ¿Pero dónde están ustedes? Yo tampoco los veo. Estoy aquí con Beto y... Vamos a empezar, wey. Ya vamos a empezar, wey. ¡Gracias! Lo digo, wey. ¡Vante, pey! ¡Vante, pey! ¡Vante, pey! ¡No empiecen con su TP, cabrón! ¡Estoy para estar todos juntos, maestro! No digas mamadas, hermano. Me estoy muriendo de hambre. No quiero hacerme comida. ¡Órale, pendejita! Hijo de tu puta madre, estaba formando mierda. Ok. Bueno, eh... Rápido, rápido. Aquí comenzamos, comenzamos, comenzamos. Rápido, rápido, rápido. Arriba, arriba, arriba. Esto es rápido, esto es rápido, esto es rápido. Sí, porque ya empiezo a... Ok, sigo pelón. ¿Me pueden pasar mi skin original? Y todos seguimos pelón. El universo cambió. Vale, yo tengo un pelo. Así es, el universo. A ver, pues. Raaata, raaata. Digan, putas, putas perros mamadas. Rata, 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 rata. ¡No, ya! ¡No! Ya, pues. ¿Cómo es la intro aquí? Gente, bienvenidos sean a... No, algo más chido, ¿no? ¡Hola, amigos! ¿Qué tal, amigos? Un nuevo video, el día de hoy. Bienvenidos sean gratis de otro video más que tenemos por acá con los amigos, los compas. ¡No! No, 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 no. ¿Eh? 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 ¿Dale, pues? ¿Eh? ¿Dilo? ¿Dilo tuyo, crack? Juan, ¿tú le vas a presentarme a tu serie? ¿Qué vas a decirlo, Juan? ¿Dale quién? Juan, ¿tú dijiste? No, yo no me sé ninguna intro. Dale, pues, tú a quién, tú eres el mejor. Dale. No, wey. Se van a burlar, wey. Oh, qué la chica, wey. La madre, wey. Maestro, me estoy muriendo de hambre, broderesito. ¡Ey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ok, no, gracias. Otra vez, otra vez. Pero sin el crafters. No salió bien, wey. Pero sin el crafters. Te interrumpí, te interrumpí. Ajá, sin crafters. Sí. Mejor di gente. Ay, qué onda, gente. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al primer episodio. Gente suena muy feo. Te interrumpí yo, perdón. Aparte, gente suena muy feo. Otra palabra más bonita. Amigos, amigos, amigos. Cracks. Ay, qué onda, amigos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al episodio número uno de la temporada número dos. No, pero luego la gente se cree que son nuestros amigos, wey. Luego empiezan así. Sí, wey, no, wey. Luego me dicen marrán, wey. Sí, es que no. Agarran confiancitas, wey. Sí, wey. Sí, wey. Yo, 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 yo. ¿Qué onda, hijos de su puta madre? Bienvenidos al nuevo episodio de Mamola. Nos vamos a picar. ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ese, wey, ya nos debe 20 dólares porque cada que... Ah, sí es cierto. Cada putacito son 20 dólares. 20 dólares. Claro, cada uno. A cada uno. Esa es tontería. No es tontería. Ok, gente. Bueno, pues, bienvenidos sean a Mamola en dos, gente. Esta serie, esta... Esta temporada, vaya, va a ser hardcore. ¿Qué quiere decir? Si uno muere... Dura. GG. GG serie. Ya no hay nada. Ya no hay. Así es, hermano. ¿Recuerdan Casimiros? Pues, básicamente eso. Así es. Nadie vio esa mierda. Jajajajajaja. Perdona, hermano. ¡Like! ¡Like si sí viste a Casimiros! ¡Like si sí viste a Casimiros! Like. Ya Like. Dislike porque no la ve. Yo like. Si era que no eras nadie, bro. ¡Uh! ¡Uuu! ¿Cómo te dijo? Merda de bebé. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Cuando no eras nadie... Una frase de mierda te dijo Colgado te dijo Bueno, una de las reglas Las que estaba platicando hace ratito con Juan No la cagues Bueno, una de las reglas buenas que estaba platicando hace rato Con Juan era de que Intentáramos, 100% intentáramos Mantener esta serie 100% survival A excepción de TP Obviamente podemos hacer TP, pero de ahí Mantenerlo 100% survival Si vamos a hacer algo, alguna dinámica Pues 100% survival De ahí todos los demás Pero no, o sea, si te mueres Tus cositas Hey, comida, 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 comida No, ya estoy a media vida Ya va a valer verga este tipo O sea, Mario Hablando en serio Si te mueres feo, rápido Si, ya vi Estoy a media vida No manches, netra No te preocupes, amigo Ahorita lo resuelvo Tranquilo O sea, un cubito de un plato Con dos honguitos te haces una sopa Como son pendejos No saben de supervivencia Yo ya tengo chuletitos Yo ya tengo chuletitos Vamos a hacer un asadito Oiga, pero Quédense, quédense, quédense Quédense conmigo, ¿no? Porfa No, me extrañas, bebé No Oye, ¿qué pedo? Lag Sí, lag, lag, lag Oye, machín Qué lag, machín, güey Chaballo No, hombre, ¿cuánto pagaste por ese server? ¿Un dólar o no? Uuuh, que la verga 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 Amigos, estoy perdido Con su mirada Yo también Ay Ah, pues Con su mirada Nada, nada, nada ¿Qué vas a decir? ¿Eh? ¿Cómo se hace un horno? Ah, eso nueve, ¿no? Uuuh, a la verga Qué pedo, lagazo, güey ¿Lo reseteo? Reseteo, gama Reseteo, gama Sí, sí, sí Pero la vida, carnal Para no cagarla tanto Ah, sí está bien De la verga, güey No puedo minar No es como que Estabas minando Tampoco, no mames Ya voy aquí Con Goro y Koro Y dale Manches ¿Cómo se hace La cepa de hongos, güey? Oye Ay, güey, no mames Son pendejos O sea, se hacen, hermano Ya no, de acuerdo Cómo se hacía, güey Dijiste que Primero el casito Tú lo dijiste Sí, güey Haces el casito Y le pones Es un hongo a la derecha Y un hongo arriba A la izquierda, brother Y abajo a la derecha Pones el código de creador De Revin Oye, ¿no es así, bro? Oye, ese puto pendejo, pues Ah, es que es un hongo De cada uno, ¿verdad? Oye, ese pinche pendejazo, pues No puedo, putas, talar Ok, deja, reinice el server Pues ya, eso tienes Haciendo media hora Hijo de la gran puta Quédense, quédense en el lugar safe No, no se enojen Es una... Pausa, pausa ¡Puedes, pendeja! Tranquilo Tranquilo, vamos empezando No se alteren Salganse del servidor Salganse Ah, que tu puta madre, hermano Y bueno, gente Hasta aquí el primer episodio Más buenas noches Espero que les haya gustado muchísimo Así que les gustó Pueden dejar su like Compartir con sus amigos Recuerden de usar el código Aquí, menráfico Aquí, menráfico Aquí, menráfico Aquí, menráfico Les manda saludos A todos los de la Marron Squad Oye, ¿Aquim? Sí, 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 sí ¿Amaril se preguntó o qué? No, sí te iba a decir algo en serio Pero ya no Dime, ¿qué pasó? No, ya no No, baby Verga, no me acuerdo de la contraseña ¿Ya tienen calor hoy? Sí, hermano Sí ¿Por qué? Entonces, si sirve esta mamada ¿Por qué? A ver, dime por qué ¿Por qué? A ver, a ver Yo tengo aire acondicionado Ah, no, mami A ver, ya Verga, tienes telepatía Hijo, tu putísima madre No, así me preguntaste, babosa Me la dejas Digo ¿Qué? 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 ¿De qué hablan, güey? Ya, reviso el server Ya voy, ya voy A ver Ay, esta puta Saga de apura La pendeja Ya, güey ¿Por qué? Pues solo así, pues Ahí está, ya Listo, ya Así como, verga Pues si comes, verga Así comes, verga Ey Amigo, 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 amigo Hola, hola, hola ¿Qué pasó? Ya tengo PlayStation, güey Ah, mira, mira, mira Este güey es telepatético Este güey es el doctor El tranchico de su puta madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, güey, ya Porque vio que en el futuro le iba a preguntar Lo que me iba a decir el pinche pendejo Ya, ya Doctor tranchico Doctor tranchico Doctor tranchico Ay, no, hombre Doctor tranchico Lo revivo creador de contenido, Juan Menemos que los chicos me saludarían ¿Me saludas? Gracias, Cherry Por los cuatro meses Te amo, neta Gracias por la guerra en las noches Un saludito, Cherry Javi, gracias por la sub También Soy Alan El hijo de Putin Gracias por los tres meses Pan Cinco meses Acelerito Gracias por la sub Regalada a Jera También a Plexinov Y el Nats Cedras por la sub Ya debe de estar Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Vamos, vamos Si laguea ¿Cómo voy a aumentar el rango? Ah, no, mames Pedí todo Pedí Pedí Pedí, pedí ¿Eh? Pedí Pedí, pedí No, mames Sigue bien lagueado, güey Ya tiré Es neta ¿Por qué está lagueado, güey? Está peor, güey Está peor Deja ver algo Deja ver algo Creo que Ahora soy peor Ahora soy peor No, mira, ya Vale, a ver Ya me morí Ya me morí No, ahí queda No A ver, salganse Quiero hablar con los representantes Güey, tienes 100% de CPU ¿Por qué? Somos cuatro jugadores Y es de 12 A mí ya me va bien, güey Tú chinga tu madre Eh, güey Ya, güey Ya, cálmese, cabrones Déjale, llamo Oye, jefa ¿Quién? Güey, no me sale la sopa de hongos, güey Hijo de su puta madre Neta, güey Tenía un pinche pendientazo Casi me daba un infarto Ahorita que me dijiste Gracias 10 con un hongo de un sabor Y con un hongo de otro A ver, ya les tiré Ya les tiré Ya les tiré la indirecta, hermano Ya les tiré la indirecta Les dije A los del server Les dije Les dije Les dije Les dije Oigan, este ¿Cómo les explico que Mi servidor está laggeando Y tengo casi 20 mil personas viéndome? ¡Hijo de su! No, no, verdad Esas 20 mil suman ¿Eh? Yo también ahorita acabo de romper record Acá en Facebook, bro Sí, yo también, güey Acá somos ¡No, no, no, no! ¡Con el problema! ¡No mames! Aquí ¡Ay, no mames! Aquí Es una araña Se paso de lanza Oye el server ni esta prendido Si Si no que no saliéramos a la verga loco Mi verga me sacaste entonces Ahí esta la mate la mate la mate Hija de su Ahorita lidien con el lag wey pues ya que ahorita por ahora Please Pero quienes son los de los host A lo mejor es mi hermano No no creo A mi no me importa Jugar con la ag hermano yo soy de un rancho En el cual tenia 5 megas De bajada y medio Mega de subida hermano Y pues la verdad es que yo desde el principio No mira a mi Me estaba con el inconveniente Ahorita Aja cual inconveniente bro Ahora le va A si No mame ya me dejaste con mas Pinche duda porque me dejaste En suspenso Ya vale Madres pues A ver ya me contestaron Que se hace wey cuando Minecraft sin creativos Osea Oigan Oiga Oiga este idiota Que hago pues Ya agarro madera Comídalo Se burlen wey Voy hablando en serio No mames Mario 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 quieres venir conmigo Si 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 Vente Oigan Hola verga Tengo una casita Mira ven Es que mira En el mundo de azar Amigo Honestamente Lo primero que te diría Que hicieras Es mantenerte Bajo tierra Para que no Para que no tengas piedras Eres un medoso Eres un medoso Si si basicamente Si no quiero morir Va 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 Que mal pedo Que seas asi brother Unza abajo Nomas salimos Para agarrar madrita Y asi Wey pero porfa wey Ten mucho cuidado Mario Esta serie depende Mucho de ti hermano Si No no Yo soy buenisimo wey Pero eres la persona Mas importante en esta serie Si si claro Yo si yo si No si duro Si duro Oye me regalas carbón Como me regalas carbón Brodercito Amigos donde estan? Carón de carbón Bajo tierra Oye ando con el amante Como mi hermano Ya ya wey Ya ya Como es su hermano Pero pero es que si wey No mames No mames No perdon 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 No te pegué No te pegué Mario Aquí no se juega con eso Broder Ya encontré hierro Ya encontré hierro hermano Para hacerte un escudo Si 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 yo quiero Te voy a hacer escudo Relajate Te voy a hacer escudo Relajate A ver ya me contestaron Esqueletos juan eh Si 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 Te ayudo Me acuerdo Ah dammit Neptunas por 5 meses hermano Che Ya 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 Mario ¿Por qué agarraste el carbón? Eh no yo no agarro nada Yo tengo madera Yo no tengo carbón Cheese 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 No agarraste el carbón No si lo agarraste Te voy a matar No pieses Es que aquí no se va a poder ver Si nos roban cosas Wey Si aquí no 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 yo no robo nada Wey vamos iniciando la serie No empie Ah me voy a morir Me voy a morir No ma No mames ¿Me explotó el creeper? Wey no mames Esto va a ser imposible Ya valió Esto va a ser imposible Juan tiene su creeper al lado Juan tiene su creeper al lado Cuidado No salgas No salgas No salgas Que no te vea que Del otro lado lo tienes Del otro lado lo tienes Wey por favor Ya vénganse acá Por favor Ya vénganse acá Wey por favor Hay que matar a los esqueletos Wey los esqueletos son los mortales Wey Si 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 No se acerquen Wey mejor ¿Para qué van a pegarles? Porque si no te la juegas ¿Para qué juegas? Eh Mira El esqueleto ¿Cuál es soldado? ¿Se puede dar aquí la vida? Te van a explotar Ya valió Ahorita va a sonar ¿Cómo, cómo, cómo? No se muera Por favor Dale, dale el esqueleto Pendejo Buena 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 Ahí dejó todo Revil ¿Mi escudo que me dijiste? Ah pues no No alcanzó el hierro Pendejo te dije A la verga No pero espérate 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 Mira vamos a minar Tranquilos Ok Deberíamos de Vamos a buscar una cueva Wey No, no, no Mario no tenemos comida Tenemos que ir arriba Ah ¿Es de noche o de día Afuera amigos? De noche Creo que es de noche Puta no, 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 no Ok Mario Ya duró un puto año de noche Una cama wey Necesitamos cama Ok wey Si nos venimos ya todos Para acá juntos Ay ya vas a empezar De pinche pendejo Cabrón Pero eso es mío Juan Yo lo vi Ya va Ya está escribiendo Ya estaba escribiendo Ya vas a empezar Hijo de tu puta madre Le estoy diciendo Que se vengan aquí Por algo Yo soy el hermano mayor Y ya me hacen caso No, le voy a decirle a mi papá Me vale verga Pinche pendejo De tu puta madre No Carville Espérense ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Aguas, aguas Aguas con el agua Aguas con el agua Wey Tengan mucho cuidado Por favor Cállate cabrón Axel Gracias por la sub Mira bro Yo tengo una serie de hardcore Actualmente en mi canal Youtube.com De The Knocking Games Si quieren suscribir Ya va a llegar al millón Este Y bueno Episodio número 8 bro Y todo bien Dice el rato que lo va a arreglar Dice el rato que lo va a arreglar El like Ya ya está arreglado un poquito Ya 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 no hay Ya no hay No pero dice que Le va a poner más ram Ok Arriba de nosotros Ojo Eh Ojo Ojo ¿Escucharon eso? Araña 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 No no ¿Qué? Si escucharon eso ¿No? ¿Qué? Si wey Un ruido Un ruido feo Pura pendejo Drogado Te espanto el feo ¿Quién ocupa comida? ¿Todos bien? Vaya Yo ando al millón Porque reciben cualquier pendejo No aquí no te vayas No aquí no te vayas Ven aquí ¿Qué? No es que ustedes no entienden Wey Lo tengo una serie de hardcore yo Y buen episodio Me vale verga lo que tú tengas Puto pendejo Fíjate que estamos igual Porque a mí también me vale Un chingo de verga Lo que ese puto tenga Pinche puto Y ya se empezó a raggar otra vez Pinche pendejo Según lo está reglando Lo está descomponiendo más El pinche pendejo Tranquilo viejo Tranquilo mi verga Mi verga ¿Tú qué? Eh Eh Ya me dolió la cabeza Güey Ya está aquí mamulando Ah dios Cheese 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 Imagínate yo que me vale ver Lo vale ese güey si está cabrón Ah tú si te pasas de verga eh No te vale verga la vida a ti güey No mames güey ¿Dónde te llamarás el verguno? No No güey Dejen de hacer hoyos güey Güey están bien lejos Uy mina mina Encontré mina No mames No mames Manshoff 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 Güey no mames ¿Cómo te vas a meter en manshoff? Al primero a esta armadura pendejo No mames cabrón Akim ¿Qué haces güey? Buscando hierro Uy creepers Akim ¿Qué haces hermano? Si no te la juegas ¿Para qué juegas bro? Eso me enseñó un youtuber Ok el servidor va a reiniciar Salganse 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 Andele amonos Jamás que pierdo todo pinche pendejo Otra vez pa afuera Chica Ay güey tengo miedo que nos mueramos güey Estoy bien estresado güey Esto no es divertido Bueno amigos Algo que no les comentamos también aquí Están viendo esto en youtube Eh Nuestra serie Nuestra temporada número Va a ser libre En ningún canal Eh Va a tener anuncios Bueno por lo menos en el mío no va a tener Así que si está escuchando esto en otro canal Pues vayan a verlo al mío hermanito Aquí no hay ningún anuncio brother Así es Aquí tampoco ¿Y si veo uno o qué? Te parto tu madre ¿Eh? ¿Y si veo un anuncio o qué? Hola virga Le valen madres A la virga Te va a partir tu madre El único anuncio Que les tengo que dar rápidamente Es que Junto TV Diagonal Juanjo Amigo les aviso que estamos Número uno Español Y mundial Minecraft Español Y mundial Minecraft Número uno España Y no deja de pinche Toser el pinche marrano Sí güey No estamos rendiciando cerebro Dale dame chance A la verga Choche gracias por azul también Jonathan Gracias por azul Mira pues Giancarlos Acá en Facebook creo que también estamos número uno bro Ah mira Este güey es telepatético Ya pues a chingar mi madre yo también ¿Cuál verga mamo? Güey me emocioné Estamos número uno en Facebook Gaming Qué bonito hermano Me da mucho gusto Y tú Juan Tú también Número uno Nimo Claro hermano Yo siempre soy Como debe ser bro Uy si es cierto Si son Ok ya está Ya renuncio 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 Oye ¿Desreville? ¿Qué? Voy a comprar un coche Pero no me canto Me da dinero ¿Eh? Un coche Porfa ¿Qué no puedes? No es con nadie Porfa Uy me quitaron mis cosas Uy está todo lagado No güey Por favor no Está iniciando Espérate Relájate Tira pues Conexion trotted Creo que la cago más el vato Le tengo mucho miedo al lag bro Puede llegar un clipe A quien contratar a este brothercito Ahí está Ahí está Ahí está Entren 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 Güey no Ya vénganse todos para acá A mí me parece Conexion trotted Dice A la verga A mí me dice Conexion trollada Traes perro Que traes Por esto Que traes cabrón No puedo hacer nada Con eso Chupame los huevos Nos vamos Vamos afuera No bro Acá está la mancha Ah si Ya hay sol Aquí Está safe Está safe Para ir contigo Si Ven por donde yo me vine No te es trolleando Güey Llévame 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 A la verga Pensé que habías perdido todo Pendejo Mario Date de operador Para que te hagas este peso Lo dejas de entrar mamando Eh güey Me das operador Esta buena Esto es todo bro Esto es todo No mames Es que estamos en una mancha En el primer episodio Estas pendejo Tomás busquen hierro No se fue hierro Es que no mames Aquí no mames Cabrón ¿Quién se chingó mi hierro? A mí ni me vea Yo estoy a ver mi ojos Lojos Lojos Mira 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 Yo digo que nos mates Nos mates a todos Para ver que él no tiene No mames No mames Cuidado con los esqueletos Güey Si viene un esqueleto Corren Creeper No mames No mames Creeper 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 Cuidado Cuidado con Creeper Cuidado con Creeper Aquí 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 No güey es que no se va a poder No 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 Me explotó un Creeper Eres un jodarru No mames Aquí Bueno amigos Hasta aquí Mamo Los dos Fijino Hasta aquí La serie Ya saben 100 mil likes Y學emos a la que Si no No mames ¿Cómo te vas a morir En el primer Este Lo 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 ¿Cuánto lo Rola ¿Cuánto te lo Yo le puse en el chat Güey Murió por responsabil Creeper in Yo lo escribí, güey. Nah, huevos, huevos. No mames, güey. Él lo escribió, güey. ¡Eh, no! ¡Huevos, huevos! Escribí en el chat, escribí en el chat. A ver, dame el clip, dame el clip. Gente, saquen clip, por favor, y pásenlo. Dame el puto clip. Aquí no nos vamos hasta que veamos el puto clip. No, no, no. Gente, saquen clip y pásenselo. Me vale, verga. Métete ahí, güey. A ver, métete. Quédate, quédate quieto. No te vas a mover a la verga. Che, perro. Ya, enserio. Usen el chat, escribí. Me voy a llevar la verga ahorita, eh. Ya, güey. No, no. La verga, la verga. A mí no me... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya estoy casi muerto! ¡Aguanten! ¿Quieres ver que ahora sí sea de verdad en el chat, hijo de tu puta madre? Eh, Marte, vas con mis cosas. Dale la T. Dice a Kim Krav murió por explosión de creeper. Ah, no, no, no. Es mío, es mío, es mío, cabrón. Pero, ¿cómo? O sea, no entiendo. ¿Qué significa? ¿Qué te agarré? ¿No te agarré nada? Mi... Sí lo escribió, sí lo escribió. Ok, sí lo escribió, sí lo escribió. Lo escribí, bro. Ah, sí, tú. Ahí les va el clip, ahí les va el clip. Lleva tu pende... No, güey. Vámonos de aquí, vámonos arriba, güey. No, no, es que no, es que yo no puedo. No puedo con el puto estrés, neta, güey. ¿Por qué estrés, brudercito? No... Estoy estresado, güey. Vámonos, vámonos. ¿Cuál es este estreso, güey? Ah, no la cagué. Para compartir mi otro Facebook. A la verga. Vámonos, por favor. Sí me da culo, güey. Sí me da culo, güey. Por eso yo digo que nos vayamos, güey. Mejor. Aguántala, aguántala. Nada más a tejer tantito hierro, tantitito, hermanito. Tantitito, ya nos vamos. Árale, pues. Vámonos a la verga. Mejor hay que empezar arriba, tranquilos. Y en el próximo episodio minamos bien, güey. Porque estoy... Necesitamos full iron de a fuerzas, bro. Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Yo sé que sí. Te estoy diciendo noob, güey. Ok, ¿qué quieres hacer? ¿Agarramos full iron y nos vamos? Sí. Ok, Akin. Pero si alguien se muere. ¿Cómo es usted que si alguien se muere? Es tu culpa, ¿escuchaste? Sí, bro. No, no, no la caguen. Quédense conmigo, pues. Güey, quédense todos juntos, porfa. Ahí voy. Ahí voy. ¿Cuánto cupamos de hierro, güey? ¿Cuánto cupamos de hierro? 24. Y 25, creo, por ahí. 24. 25, creo, por ahí. 24. Y no agarren mi puto hierro, si no lo va a partir de su madre. Ok, hay unos que le toca, eh, cuidado. Hay unos que le toca. Voy a apagar música. Ok, aquí, aquí suban el volumen de los mobs, güey, neta. A la verga, güey, zombies, hay zombies. A la verga. No, verdad. Ok, todos juntos. ¿Qué pedo? Yo estoy quemando algo, pero no ahorita, güey. Oye, me chingaste un horno, güey. Te lo vi, cabrón. Ya anda de rata, güey. Ya empezaron los... Ya empezaron los problemitas. Ya sí. Me llegan en una casa, hermano. No, este no es el Clipper, el Clip bueno. Clipper, el Clipper, el Clipper. Clipper, el Clipper, el Clipper. Pendejo. Uy, no mames. No mames, no mames. No mames, Mario, 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 Mario. Uf, ya, ya, ya. Cuando escuchen que Mario diga eso, háganle TP rápido, porfa, güey. Así lo vamos a salvar solamente. Cambia el lugar, puta madre, pues. Y el próximo Mamulan 3 va a ser... Uy. Sin TP. La próxima va a ver, pendejo. Al 3. Vamos a ser amigos. Ah, ya se dijiste. Eso dijiste, no me molan uno, hermano. Mira aquí estamos. Ya no voy a necesitar de series de Minecraft, bro, recito. Ya voy a ser vlogger. Ya voy a ser travel vlogger. Alá. Ah, por tu visa. Así es. Así es. Ey, no se vayan, güey. Me van a dejar a mí solito, güey. Cállate tú, pendejo. Se vayan a dónde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡No mueves! ¡No mueves, arayas venenosas! ¡Wey! ¿Qué para qué? Toma leche, toma leche, toma leche, toma leche. Vamos a tener un baile show, güey. No estoy en parada. Está bien. Güey, tengan preparado un TP Mario, porfa. Tengan preparado un TP Mario. Les juro que... Está bien, está bien. Nos va a salvar la serie. No me la vi, no me la vi, no me la vi. Está bien. ¿Cuál, mam? Yo pendejo, güey. Porque las escuché y ahí va. Ay, va. Yo al chile también soy pendejo, hermano. No, no te hagas, güey. Ay, 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 ay. Vámonos, recio, vámonos, recio. No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Aguanten, 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 nomás que sí la cagué. Ah, no me la vi. Gracias, güey. En media vida me quedé, me caí, güey. Güey, ya. Güey, me va a dar algo, cabrón. Güey, güey. Güey, me va a dar algo en esta... ¡Ey! ¿Eh? ¿Caso? Nada, nada, nada. ¡Cállate, pendejo! A la verga, partida guardada. Hay lava arriba aquí, hay lava. ¿Quién tiene agua? Yo estoy agarrando agua ahí, güey. El hijo de su puta madre que está agarrando mi... ...puto hierro. ¿Quién tiene una mesa de carteo? ¿Dónde hay lava? ¿Dónde hay lava? No mames. Ándele, cabrón. No mames. Ya, vale. Háganse escudos, güey. Escudos les van a salvar la vida, güey. ¿Cómo se hace el puto escudo? Es uno de hierro y todo de madera alrededor. Ah, ok. ¿Me das madera, Mario? ¿Tienes? Sí, toma. Toma. ¿Escudo de hierro y todo de madera? Estás pendejo, así no es, idiota. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí. Pensé que era así. A ver. No, güey, así no es. A ver. Ah, olvídalo. Es como una... Como uno de fútbol. Americano. Y el hierro arriba. Es uno. O sea, todo de madera. Ok, mira, mira. Ok. Pones. Madera. Escúchenlo bien. Madera. A ver, madera. Ajá. Hierro. Madera. Madera, 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 madera. Y uno de madera en medio. Ah, Simón. Gracias, gobelcito. Gracias. A ver, a ver, a ver. ¿Eh? Déjalo busco en Google y ya, hermanito. Hijo de tu perra, madre, mi hierro. Hijo de su... Yo no te lo robé, what the fuck. Yo no te lo robé. Ya tienes full hierro. No me lo robé. Oye, este pendejo. No tengo full hierro. No, a ver, pedos ahorita, güey. A ver, pues, ¿cuál pedo, hijo de tu puta madre? Una puto... Ah, güey, me quedé a dos de vida. Ya, güey, ya, güey, ya. Ya, güey, aléjate de mí. Zorra. Güey, no como a veces. ¿Por qué me como? Y yo soy yo gordo, no entiendo por qué. Ya no le entra mal. Me encuentro el clip chingón. Ese güey ya aponte a jugar, madre. Ya aponte a jugar, pendejo. Creo que iba a subir hasta Instagram. Sí, güey. Güey, necesito más hierro. ¿Tiene más hierro aquí? No, güey, no es comando. ¿Quién pico pa' acá? Qué peso. Ahí estamos, sale, vergazo. Tío, a mí me sobra hierro. ¿Quieres? Dame, dame, dame. ¿Hierro? ¿Ah? ¿Te sobra hierro? Oye, brothercito, ¿y por qué tienes que...? ¿Qué verga con el lag? No, verga, lagazo. Con su puta madre. No, dame tu mesa, dame tu mesa. Espérate. No. ¿Tú quieres? Ah, puchita. ¡Ey! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? Me pegó Juan, güey. 20 dólares. Y los troncitos. Ese, güey. Ese, güey. Che, pendeja. Ok, ya tengo tres cuartos hierro. Ya estoy full hierro, escudo y... ¡Ah, madre! Ya nos vamos, eh. Ya tengo mi full hierro. Ya tengo mi full hierro. Me faltan más botitas y ya. Ya, ahí no es. Vámonos, recio. Aquí imagino que ya estás, ¿no? ¿La torcha? No, bro. No tengo full hierro, bro. Está buscando su clip. Déjalo, déjalo. Ah, la mano. Mario, empieza a escarbar para arriba, güey. Pero con cuidado, por favor, güey. Sí. De verdad, con cuidado, Mario. Sí, sí, sí. Pero de verdad, con cuidado. Ahí graba, ahí graba, ahí graba. Es que sí encontré el clip, mi hermano. Hijo de tu puta madre. Sí. Aquí ven rápido. No, no da, no da. No da luz, me atorcha la mano. No da luz. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Mario? Poncha de su madre. No hay que guiado. ¿Pero de dónde? ¿Por dónde te fuiste? ¿Por un lado? Ah, lo pe. Acá pues estoy. No te vayas a morir, Mario. ¿Por qué picas así, Mario? Así se pica en UHC, macho. Güey, el que nunca jugo a UHC, eh. Yo soy pro, güey. ¡Ah, ah! Ah, esa agua se va. Es que siempre he jugado a UHC en el... ...en una copa bosa. Ah, sí es cierto, güey. Ya sé, arriba. ¡Ah, la verga, pescaditos! ¿Me entiendes? ¡Toola! ¡Tú, perro! Hola, hola, hola. Ok, hola, 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 hola. Hola, hola. Me carayos, aquí abajo. Ok, vénganse por acá arriba ya, Juan y Akim. Ya estamos, necesitamos comida. No, estamos lloros suficientes, güey. Akim, te vas a morir, güey. Neta. No, güey, tenés una cueva de dos por dos. No, no te preocupes. No, si te mueres, güey, si te mueres. Creeper, 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 creeper. Acá, mira. Vamos por él, vamos por él, vamos por él. ¿A dónde vas por él? ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Eh, güey, putita! Aquí hay otro, aquí hay otro. ¡Ah! ¡Estás bien pendejo! ¡Ostras, macho! ¿Quién ha explotado? Acá hay vacas, acá hay vacas, acá hay vacas. ¡Mario! Ah, eh. Es que se te creo bien pendejo. Dale, 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 un clavadito, un clavadito. Avientalo, avientalo, avientalo. ¡No mames, Juan, no! ¡No estoy jugando, crack! ¡Encontré diamante, güey! ¡Me vale verga, cabrón! Ok, aquí me vengas, aquí me vengas, aquí me vengas. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero una novia, yo quiero una novia. Imposible, imposible, imposible. ¡No! ¡Uh, verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡El escudo, el escudo, cabrón! ¿Estás en un lugar seguro de...? Sí, sí, sí. ¡Ah, sí va li verga, sí va li verga! ¡No mames! ¡Ah, con el escudo no te hace nada, güey! ¡No, pues no, por...! ¡Qué pendejato dije hace rato, güey! ¡Qué pendejato dije hace rato, güey! ¡Qué pendejato dije hace rato, güey! Pensé que te cubría un poco, ¿no? Que no te hacían nada. ¡Lol! ¡Qué novato! ¡Qué novato, chamo! Pero bueno, ya, 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 ya. Ya estamos, ya estamos. Yo digo que vivamos en un lugar alto, alto. Ay, vas a empezar a decir pura pendejada, brother. No, de verdad. Sería mejor, ¿no? No, yo digo... Yo digo que... No, porque luego se... ...de boca en donde no es y se mueran. Ah, eso sí también, eso sí también. Un lugar. Bajo, bajo. Un lugar bajo, bajo. ¿Qué le crees? ¿Aquí hay hierro, güey? Yo digo que nos hagamos un búnker. Y mira, aquí hay equipos manzanas, equipos manzanas. Yo digo que nos hagamos un búnker. ¿Un búnker? Sí, un búnker. No sé qué opinas tú, Akin. Tú eres el experto de hardcore. ¿Un búnker? No, una casa normal, bro. Ay, este búnker. No, paraquita, no, lejos de su... Bueno, pues, güey. Agarren comida, güey. Hay un chingo de comida aquí, eh. Hazte un búnker. Bueno, la vida real encierra para el lugar. Criminal, criminal. No, la que hay para manzanas. Aquí hay hongos. ¿Cómo hago un hongo? Necesitas de los dos, del rojo y del café. Ah, no. Chinga, chumada. Tres años después, cabrón. Pinche developer pendejo ya se ha acomodado y lo... Madro más. Queda un chingo de comidita aquí. Queda un chingo de comidita. ¿Eh? Pum, pam, pim, pam, pam. Yo voy a agarrar caña para la mesa del crafteo. Bra, 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 bra. Mario. Eh. Relájate, amigo. Ya, bro. Relájate, chamo. ¿Qué te pido con el lag, güey? Con lag. Con lag. Tengo que picar más que cuatro veces, bro. Todo es mental, hermano. El lag es mental. Uh, te dejo retrasado. Sí, sí, like. Especialmente cuando mato. Sí, güey. Pinche developer pendejo. Aquí hay otra prueba, me lo meto. No digas mamada, chamo. ¿Cómo están, amigos? Uh, pues perdí. La pantalla osis. A la verga. Hay un chingo de comida, cabrón. Hola, cabros de Facebook. Hoy me tiro un pedo. Pues una casa común o cada quien su casa. No, una pa' todo, güey. Sí, una pa' todo, güey. Mario, Mario, Mario. Cuando digo hay un chingo de comida, no significa quiero compartir mi comida. Ah, no, mami. Yo sí te dije ese ratito de comida, pero no fuiste, güey. No, mami. Las abejas se mueven al estilo 00... Uh, caballitos, caballitos, güey. Pinches puercos. Están más... De su puerca madre. ¿Eh? Están más duros que... Nada. Gracias, Javi, por los 11 meses, juzanáguilas, por ese añito también. Un saludo para tu hermano, Adrián. Un saludito, cabrón. Oye, este güey... Muerte, cabrón. Me reclamaron con una donación de una cosa tuya y mía, de... ¿Qué? No sé si bloquearlo. ¿Qué dijo, qué dijo? Dice... Le doné 50 estrellas y ni me contestaste, culero. Al dedo en YouTube le doné 20 pesos, tampoco me contestó. ¿Qué chingueso, madre? El puto pendejo ese. Sí, güey. Ya. De que lo estuviera manteniendo el pendejo. Güey, qué verga. Ahí te respondió el dedo. 20 pesos, dice el pendejo. De un puto chicle, me puedo combar con tu puto peso. Andy, verga. Ah, pues 50 estrellas también son 20 pesos. No, es cierto. 50 estrellas son 10 pesos. 20 pesos, sí alcanza para una cojita y una... Ahí va la otra, ahí va la otra, ahí va la otra. Échamelos a mí, compadre. Yo no sé si soy de toda madre. No, y aparte de hacer una estrellas, ya suena como ahorita, bro. Ah, no sé. Güey, o sea, ¿por qué hacen eso, güey? O sea, si donan es para apoyarnos, pero en el que... O sea, si les agradecemos es porque sí, obviamente, estamos agradecidos. Estamos agradecidos. Claro, como neto, gracias por el like, hermano. O sea, pero... Pero a lo que yo voy es no necesariamente... Tienes que donar y esperar algo a cambio. Güey, acá vénganse, vénganse, vénganse. Vengan conmigo. Ya me hice unas casas. ¿Eh? Venga, venga, tengo unas casitas ya. Ya hechas. ¡Qué chinguesa madre! Sí, sí, venga, 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 venga. No puedo minar, cabrón. Ni de pedo. Es que vengan, vengan, vengan. No está bien, no. ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Cortapiedras! ¡Hala! ¡Hala, venga! ¡Cortapiedras! ¡Ah, no más! ¡Comba perro! ¡Cortapiedras! El cortapiedras es para... para poder hacer... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dime, pa' qué... pa' qué es el cortapiedras aquí, dime, a ver, a ver. O sea, nada más ponen la piedra allí y ya en vez de craftearlo, en la tal de crafteo... Ajá. Acuéstense a la verga. Ah, ¿tienen cama, tienen cama? Sí, sí, sí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Yo voy a hacer una, yo voy a hacer una. ¡Ah, qué es tú, cabrón! ¿Qué andas, cobalt? ¿Cómo era la cama, cómo era la cama? ¡Con chen, cheno! No me acuerdo cómo... ¿Cómo es la cama? Abajo madera y luego lana arriba, pero yo no tengo lana. Abajo madera como... Ya estoy agustado. Ah, ya. Ya estoy agustado. Toma, marrana, craft 33. El rana dice que compro, vaya atrás, pero... Acuéstense, acuéstense, acuéstense. Aquí ya tenemos cultivos, güey. ¡No mames! Ya, 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 ya. ¿Listos? ¡Vete a la verga! ¡Vete, no me lo eches a mí! Yo ya lo corrí aquí. Mira, ¿cómo es? Hijo de tu puta... Hay que tener cuidado, bro, porque ahorita en las aldeas ya hay estafadores, si hay gente que las defiende, si tienen un golem que también defiende a la aldea. Mira, 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 mira. ¡Daria verga, pero duérmete, cabrón! La verga, güey. Game y Pocky Pock, ¿sabas por la subs, hermano? ¿Sabas dormido o me despierto? ¡Uy! Mario, deja el teléfono y duérmete. Deja el teléfono y duérmete. Te estoy viendo... Te estoy viendo que estás viendo forno, hermano. ¡Ey! ¡Ey! Tienen que ser lana del mismo color para hacer la cama. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hay camas! No tengo. A ver. Sí, güey. No me das peda aquí, patrón. ¡Ah! ¡Hala, verga! ¡Oye, encontré una cama, güey! ¿Cómo corro al señor? Quita la cama. El golem nos puede matar. Apúrense, güey. Vuelvo a la poner rápido. ¡Ah! Me dormía, me dormía, me dormía. Ya, todos duérmense, todos duérmense, todos duérmense. Gracias. ¡Ah, no mames, güey! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡La traigo bien para allá! Llévense a su camita, llévense a su camita. Sí, llámala, llévense. Sí, 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 sí. Ok, aléjense de aquí porque el golem puede aparecer, nos puede matar, ¿eh? No, me paga la verga, mi. El golem, aquí está, era el puto. Vente, hijo de tu puta, mi. Pégale, pégale, pégale. Pégale, putito. ¡Ah! ¡No, no, Juan, no! ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te quita? ¿Cuánto te quita? Me dejó dos corazones. ¡No mames! A ver, yo le quiero dar, yo le quiero dar. ¡No mames! ¡Mario! ¡Ah! Dele, 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 de uno, de uno, cada quien uno, cada quien uno, cada quien uno. Viene por mí, viene por mí, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ok, 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 le doy uno, le doy uno, le doy uno, le doy uno. ¿Qué putita? ¿Se te viene verga o qué? ¡No mames! Ah, ahí está. Bueno, amigos, hasta aquí la serie, espero que la hayan disfrutado tanto. ¡Ah, no mames, me maté de un putazo! ¡Güey! ¡Me bajó toda la vida de un trancazo, güey! ¡Sí, güey, a mí también, güey! ¡Toda la vida, güey! ¿Quién fue el pentejo que te dejaba dos corazones, güey? ¿Quién fue el pentejo? ¿Y quién fue el pentejo que te dejaba dos corazones, güey? ¡Todo su golpe, todo su golpe! 100.000 likes para, pues, revivirlos y seguir con esta serie. Pero bueno, nos vemos en este episodio. Yo le digo que cada quien tres oportunidades y Mario y a quien ya solamente tienen una. ¡Ah, ya vamos a empezar con trampita, hermano! ¡Ah, estaría bien para que así duelen más de 10 de dos de un cabrón! ¡Sí, pues sí, pues sí! Uno en el chat y una de tres oportunidades cada quien. ¡No, si están bien pendejos, güey! ¡Pues tú dijiste! ¡Tú dijiste! ¡Tú dijiste! ¡No mames! ¡Tú dijiste! ¡Ay, tú no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No mames! ¡No mames, el día que me mueren en mi mundo hardcore, sí me voy a empedar! ¡Pero no les da la opción de respawnar! ¡No, bueno, vas a observar el mundo, güey! ¡Sí! ¡No, vas a observar el mundo! ¡A la verdad! ¡Tira al inútil de tu developer, güey! ¡Opa! ¡Tiene una cueva chiva! ¡Ya! ¿Yo te reviviste aquí? ¡No, güey! Intente de spawnpunper, güey! ¡A la verga! ¡Ese es, güey! ¡Pongan Game 1 y ya! ¡A ver, pongan Game 1! ¡No, güey! El argumento del comando no es correcto. ¡Ah, pero ya no es Game 1, güey! ¡Es Game... ¡Ah, es Game of Survival, ¿no? ¡Survival! ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, pero estoy invisible! ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¡A ver, ven! ¡No, no! ¡Sí te veo! ¡Tú mames! ¡A ver, denle al golem! ¿Cuál le dice? ¡Survival! ¡Game of Survival, sí! ¡Bueno, ok! ¡Tiene! ¡Ok, ok, ok! ¡Les vuelvo a repetir! ¡Tiene dos oportunidades más de morir tú y Mario, eh! ¡Ya se cagaron dos! ¡No, güey! ¡Es que fue su culpa! ¡A ver, me vale verga! ¡Te moriste porque te moriste! ¡No, no! ¡Tienes dos vidas más! ¡Aquim! 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 ¡Ya me voy a la verga! ¡Hasta aquí mi episodio! ¡Adiós! ¡No, no, amor! ¡Se puso aventura el otro idiota! ¡Ya, ya, ya! ¡Aventura! ¡Ya le puse su rival! ¡Romeo Julieta! ¡Aguila, un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡No, ya no vuelvo a jugar con los goles, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, la pirrga! Güey, me estaba rascando los huevos, literal. Literal, o sea, me estaba rascando los huevos. ¡Cheese, cheese, cheese, cheese! ¡It's raining tacos! Bueno, aquí no pasó nada, todo sí. Ok, gente, gente, pongan un comando con las muertes, pongan un comando con las muertes. Mario y Akin ya solamente tienen dos, Juan y yo tenemos tres. Y no se vale matarnos o se les quita una vida a ustedes. ¡Ándale! Y aparte 10 dólares. ¡Qué gato, güey, con su puta madre! ¡Ay, amigos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero, pues, podemos decir que Mario fue el primer pendejo, ¿no? No, 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 no. No, güey, yo no. ¿Por qué no me dijiste que tenías la vida completa, Mario? Yo pensé que te dio un seguro. Yo tampoco lo sabía, güey. Ah, ¿entonces no tenías vida completa tú? Sí, tenía vida completa. Yo no sabía que esa madre... Pero me habías dicho, me mató con vida completa y ya, ya, no, güey. No, pues, que era el anonadado, hermanito. Dije, a mí no me mató de uno, yo, a mí me dejó oscura. No, a mí sí, yo tenía completa y pum, güey. Tan culero estás que dijo, este pa' que lo mato ya sufre demasiado. Ya, pero, güey, de verdad, no se mueran, pues, o sea, jueguen bien. Guau, güey, pues, estamos jugando bien, pero, güey. No, sí, güey. Eso de, uy, te dejo dos corazones, y luego el otro pendejo, uy, todo hace un golpe. El otro pendejo va a darle el golpe. Así es, eso fue lo que pasó. Eso es la realidad, carnal. No, la siguiente, ojo, la siguiente sin tepes y con solo una vida. Cállate tú, pinche pendejo, 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 pendejo. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo se hace la sopa? Te la metes en el culo, cabrón. Con el sartén con agua y luego frasa que hierva y después echas el frasquito. Ya podemos hacer una casita mínimo. ¿De dónde saco el sartén, güey? ¿Cómo se hace el sartén, güey? Una, dos, tres. Vas con un artesanero de los que hay en el tianguis. Dices, quiero una estufa. Y ya te da la estufa. Bien, chistosito, eh. Y luego con la estufa ya pones el sartén y luego le echas agua. No te pierdas como es. No te pierdas como es. No te pierdas como es. Hola, virga, Pink dijo, me espantaste. Stop. Esa bitch. Stop. No te pierdas como es. Ahora qué, cabrón. No, voy a recorrer a la raza que me puede seguir. Stop. 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 Por favor, me está matando mil bits, mil bits, mil bits. Stop. L-O-T-I-F-Y, ¿no? Y me siguen automáticamente en la página, bros. Loool. Tenía esa puta duda desde que nací, cabrón. Putas, respire. Decía, ¿cómo le hago para seguir a ese puto puto? Pensé que me apoyabas, güey, pero ya veo que no. Se van a morir ahí. Ah, está la verga. Puto. Ah, es que me dió hambre. Voy aspirando por la rapi. Ya pendejo. Una camita amarilla. Por andar exponiendo a Luisito, hija de tu puta madre. Ja, 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 ja. Ya, güey, hay que hacer algo. Y pues, yo estoy coleccionando comida. coleccionando, coleccionando es el pinche pendejo no con conco, hijo de tu puta madre ¿cómo se dice? juntando, grabando cogiendo, cogiendo, cogiendo ¿cómo se dice de verdad? ¿colectando? un gran saludo pinche pendejo, no coleccionando, puto retrasado me perdona una mamadita y te perdono thank you 3 sí, güey pura estupidez con ustedes no mames, apenas no van ni una hora del episodio si ya se habían muerto los pendejos esos y tuvimos que cambiar las reglas por los pendejoides ese puto pinche chango con ojos rojos uuuh, aquí es como el hijo de tu tío ¿me dijiste de Mario? no ¿qué te dijo? el camino maldita Ven eh eh ah es pour crisp Ay, no, Javier. Juancito, gracias por los 500 bits. Sonido aquí en Twitch, no sé cómo funciona. Ah, pues así mismo, nomás que ponle otro 0. Sí, sí, güey. De puta madre, cabrón. Ya me imagino a The Ryan Show. No me robaste comida, cabrón. Me chingue, me chinguelecito. No me robaste comida, güey. Deja hablar mal del reyito, güey. ¿Qué? Alguien me hace qué pega con ustedes. Tengo lag, tengo lag, tengo lag. Es el server, brother. Ok, gracias. ¿Eh? Sí, me van a seguir. Gracias a los tics. Es el server, brother. Vamos a buscar la casa. Ya. ¿Ya vamos a hacer una casa o qué? Mira, una campana, la verga. Oh, la verga, ahí sí suena. Sí, güey. Sí, así funcionan las campanas, mané. Sí saben las nuevas cosas que tiene esta versión, no se las explico. No me las sé, pero no me las explicas. No me las sé y no quiero saber. Ahora le va. ¡A la verga! Ah, piedra lisa, hermano. Como tu hermana, que está bien lisa. ¿Y no es hierro? Ah, pendejo. Pensé que era hierro. Miren, amigos, ¿encontré algo? ¿Qué es esto? Amigos, amigos, venga, 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 venga. ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, a quién, qué es, a quién, qué es, a quién? Ah, es un alto horno, güey. Con ese se... Si pones hierro o oro o cualquier mineral que se cocine, se cocina al doble de rápido que lo normal. ¿Y ese cómo lo craftes? ¿Ese cómo lo craftes? Es un horno normal rodeado de bloques de hierro. Qué verga chinga tu culo, está caro. Sí, sí está caro, pero te cocina en corto ya. O sea, te lo cocina como unas tres veces más rápido, yo creo. ¿Pero por qué te va a cocinar en corto si es un horno alto? ¡Ja! ¡Mira, pues! Y el chiste lo publicas aparte. ¡No! Te contestó como sus memes rancios de Facebook. ¡Ay, no! El que se lo roba, dice. ¡No me lo roba, yo se lo roba, Coren! No entiendo nada. Gracias, Gonzeto, por los beats. No sé qué no entiendes, hermano. ¿Qué es lo que no entiendes? Lo importante es que estás donando beats. Tú tranquilo, sigue donando y yo te resuelvo todas tus dudas. ¡Hay una llama, hay una llama, hay una llama! ¡Mira, pues! ¡Mira, pues! ¡Saga y entra para la sub! ¡Ya, hay una llama! ¡Ya, man! ¿Qué te dio de loot? ¡Ja! Madero a la derecha, abajo y una a la derecha. A ver. Listo para llegar para la sub, bro. Ya está siendo de noche, acuéstense, acuéstense, acuéstense. Fuck, no tengo cama. Y aparte tengo monstruos cerca de mí. Ya me acosté. No, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. No, o sea, tengo monstruos aquí ya. Pues corre, pinche pendeja. Estoy en una cueva. ¿Qué? Ya vámonos, vámonos, vámonos. Duérmanse, duérmanse, duérmanse. Ya estoy, ya estoy dormido, bro. Todos, duérmanse, duérmanse, duérmanse. Mario, deja de ver porno de niñas. Ya estoy dormido, ya estoy dormido, ya estoy dormido. Vámonos. 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 Véen, paraguas. Sí. Sí. Al no, Virgo, al no, Virgo, al no, Virgo. Al no, Virgo, al no, Virgo, al no, Virgo. Al no, Virgo, al no, Virgo. Ándale, don pendido. Don pendido. Ese zombi era Mario, güey. Pues ya vamos a, pues por lo menos hay que agarrar una ubicacion donde vamos a hacer nuestra casa, no? Mira ahi viene, ahi viene el marito, ahi viene el marito Aaaa, esto ya lo habia encontrado primero hijo de tu puta madre Ahi viene el marito Bien verguitas Colverga mamo Pate que pa alla cabron Wey salganse de aqui Ay no puedo encontrar nada porque vienen a ratear wey Ya no esta ligueado bro Hubiera estado mejor que la serie hubiera sido ultra hardcore Ultra hardcore te va a dejar el puto culo Akin que te pasa oye? Que te sucede hermano? Que te pasa chiquilla? Que te pasa? Laaaa Deja de subirme Aproveche el bug y abajo habia una mineshaft Que no empecemos con las putas mineshafts otra vez Yo vine a por hierro A por hierro No te la juegas pa que juegas O iré a por ti chaval Venid a mi, venid a mi Venir a mí, pero con la cara de estafada Los memes pereos que publica Tenemos que sacar licencia para publicar ¿Ah, sí? ¿Cómo es esa mamada que ponen? Esa tarta no la prenda ¡Ese güey! ¿Qué opinas, Akim? Que nos vale verga lo que digas No sea guapo va a hablar ¡A la verga! ¡Ya, güey! No puede dejar de ver memes No mames ¡Mamo, mamo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Lo que anda de puto colado, pinche chamaco ¡Cagengue! ¡Adiós! ¡Ay, no, cabrón! ¡Ah, va a caer el foco, cabrón! ¡Joder, su puta madre, güey! Así, en serio, no entiendo nada Soy nuevo en esta plataforma ExplícameXF ¿Pero qué quieres que te explique, brodercito? O sea, ¿cómo funciona aquí? ¡Aquí, me está muy apagado! Yo digo que le den una línea ¡Aquí, maquí, 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 maquí? ¡Jálate, jálate! ¡Hala, jala, jálate! ¡Pásole mal! ¡Pásole mal! ¡Há, pasa Juán! ¡Pásole, Juan! Ahí está, ahí está partidita y servidita en la tarjeta ¡Ate, ate! ¿Qué está, qué está? ¡Ate, ate, ate! ¡Jujú! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué pedo, güey! ¿A dónde vamos ahora? ¡Este pendejo, güey! ¿Por qué te lo apagamos? ¡Hey! ¡A dónde se prenden! ¡Hey! ¡A dónde se prenden, güey! ¡El puto drogadicto de cagada, güey! ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Qué haces esto, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cabrón, pinches pendejos! ¡Ya, cállate! ¡Ya, cabrón, ya! ¡Soy un caraballo! ¡Jujú! ¡Sí, güey! ¡No, no, tío! ¡Pura perra mamada, güey! Con el que se va a estampar Juan. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo ves, amigo Deadkill? El Juan quiere un carro para driftear, güey. Mmm, le voy a driftear unos buenos putados en la cara, hijo de su puta madre. A ver si así se me acomoda la puta cara de mierda que me tocó. ¡Eh! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya te grabé! ¡Ya no me den con ese, güey! ¡Perdón, me meté! ¡Me meté! ¡Me meté! ¡Me meté! ¡Me meté! ¡Me meté! ¡Me meté! ¡Dame esa bolsa, cabrón! ¡Uy, Mario! ¡Mira, pues, don pendejo! ¡Casi se mata! ¿Quién? Pues, Mario. ¡Te cogió! ¡Da! ¡Está bajo control, brothercito! ¡Ja! 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 ¡Bueno, hay ningún puto pinche perro diamante! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Pero no vinimos a por diamantes, tío! ¡No vinimos, pinche india mareja, tu puta madre! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? ¡Me cogí a tu papá y a tu mamá también! ¿Eh? 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 ¿Sirven las esmeraldas o las tiro? ¡Nah! ¡Son bien putas! ¡Sirven, sirven, sirven, sirven! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pa' qué sirven? ¡Ah, no! ¡Pa' una! ¡Nomás! ¡Que se mueve esmeralda! ¡Ya era bien puta! ¡No! ¡No! ¡La de los ojos beige, bro! ¡Nomás se ve pa' cocinar! ¡Porque era beige! ¡Pa' allá y beige pa' acá! ¡Mario, ¿estás safe? ¡Ah! 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 ¡Mario, ¿estás safe? Pues estoy bien, sí, ¿y tú? ¡Estás, estás en resguardo! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Yo estoy bien! ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? ¡Me dicen en la escuela! Y me preguntan en mi casa... Bueno, lo que viene ese pinche marrano, le voy a mandar un saludo a todas... Ahí está... ¡Eh! ¡Oh! ¡Pero bien! ¡Qué pedo andan mutiados estos pinches vatos! No entiendo nada sobre esta plataforma, soy más consumidor de YouTube... Toda madre, amigo. Toda madre. Toda madre. Muchas gracias, Juan Cesto. Eire, no entiendo nada sobre esta plataforma, soy más consumidor de YouTube. A ver, hijo de tu puta madre. Primero que todo, ya me tienes hasta la puta verga. Tú solamente sígueme putas donando y es todo lo que tienes que putas hacer. Es solamente lo único que tienes que putas entender, ¿ok, cabrón? Ándale, ándale. Ya me tienes hasta la puta verga que no tienes nada. ¡Hablas y ya! Tranquilos, viejos. Y saca la pinche cartera que ya me tienes hasta la verga. Andi, verga. Ande, ande, ande. Mala Mari Moreno. No, no es cierto, hermanito. Gracias por su relación. ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Mario, te mato! ¡Mario, te mato! ¡Mario! ¡Mario! ¡No! Si me matas, pierdes la vida. ¡No! ¡No! ¡Mira, don pendejo! ¡No, don pendejo! ¡No, don pendejo! ¡Ese güey está bien pendejo! El que tiene los ocho capítulos es el sorprendido. Te queda una vida aquí. Una vida te queda, hermano. ¡Vale, verga! ¡Pero por qué, güey! Te queda una vida aquí. ¿Por qué te muriste, Alberto? ¡Hasta la verga, hermano! Te queda una puta... ¡Mario, me vas a dar mis... ¡Me vale verga perder mi vida, güey! Pero... ¡También vas a perder una! Desde ahorita te digo. ¡Dame mis putos diamantes! ¡No, no, no! ¡Quedó aclarado de que si tú matas, tú pierdes una vida! ¡Y tú dijiste eso! ¡Dame mis putos diamantes, Mario! ¡No, no! ¡Yo no te... ¡Mario, no mames, Mario! ¡No mames, Mario! ¡Por decisión unánime que yo soy el jefe, te paso, man! ¡No, no, no! ¡Pierdes vida, güey! ¡No te permites robar! ¡No, no, no, no! ¡Va! ¡Me la pasas, me la pasas! ¡Me la pasas! ¡Me lo pasas! ¡Me lo pasas! ¡Me lo pasas, hermano! ¡Me lo pasas, ok, ok! ¡Pierdes una vida, güey! ¡Pues dame los putos diamantes! ¡No te voy a romper el puto, chico! ¡No fue robados, robados! ¡Es que tú los tuvieras en tu inventario! ¡Luego yo te los robaba! ¡Me vale! ¡Puta mierda! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Eso yo lo miné! ¡Eso yo lo miné! ¡No, no, no, no! ¡Oye, güey! ¡Ya no me salgo de ser! ¡No mames, pendejo! ¡Tengo un esqueleto donde aparecí, güey! ¡Ven aquí! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Dale, dale! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Métete, métete, métete! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Métete para darte en puta! ¡Ya me agüité, güey! ¡El chile ya me agüité, güey! ¡Neta, güey! ¡Neta, güey! ¡Neta, güey! ¡Yo sé que más juega Minecraft, güey! ¡Y tú valiendo pura puta, pinche, perra, verga, güey! ¡Ya, güey! ¡Tranquilo, hermano! ¡Tranquilo! ¡Ya, güey! ¡Mañana le seguimos! ¡Mario! 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 ¡Mario, hermano! ¡Ya te di permiso, brother! ¡Yo soy el jefe de aquí! ¡Oh! ¡Nos dios! ¡Verdad que ahorramos una cosa, güey! Vente pa'ca, tú! ¡Deja mames, vermadura! ¡No la agarré! ¡Andy verga! ¡Andy verga! ¡Andy verga! ¡Vámonos, recién! ¿Ve hago otra? ¡Todo! Ok, primera regla, Juanceto. Tú y yo no somos iguales, 24 horas. ¡Adiós! ¡Woooh! ¡Verdad! ¡Juanceto, qué pedo! Brodercito Bueno, encuentro diamantes ¿Qué le hizo el pinche administrador pendejo De este server, güey? Es cierto, güey, estaba dando un debate Dale nomás 5 minutos de silencio Para que aprenda Primera regla, no la cagues, es la única regla En esta plataforma No mames Güey, me siento decepcionado De mí mismo, de mi nivel Güey, yo me siento decepcionado Mario, güey, ven Ven, porfa, güey, ya Mitad, güey, mínimo mitad, güey Mínimo mitad, güey Va, nada más agarré dos, güey, te voy a dar la mitad Vete a la verga, que agarraste dos, güey Mira, pues Mario Ok, bueno, va, juega, juega Juega, juega, juega Ya, juega, juega, juega What the fuck Vete a jugar Lo, 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 lo Juega, pues Juega, pues Juega, pues Juega, pues Juega, juega, juega Juega, pues Juega, pues Juega, pues Juega, pues Juega, pues Juega, pues Me matas y se te quitó una vida, ya sabes Tú ya sabes Ya sé, ya sé Ay, chinga tu madre Nada más era un diamante, mierda No, era un diamante, güey Eran ocho diamantes No, pendejo El que yo encontré, puto, malparido No mames Agarré todos No, no agarré todos Ya Dame mis diamantes, güey No te voy a dejar en paz, güey En zeta Me salgo, eh Cheese, 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 cheese ¿Qué me das a cambio, Beto? Voy a hacer un truquitito Te voy a dar mi oro Tengo 14 de oro Pa' que tenga dos manzanas Mmm, maestro 14 de oro Te llega un diamantito Güey, me está haciendo enojar, güey Este gato me está haciendo enojar, güey Dime qué más tienes Se hizo espada Y se hizo casco El hijo de su puta madre, güey Güey, este bato así tradiaba Así tradiaba en su negocio de celulares El culero Banéalo, 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 banéalo A ver, a ver, quiero dame el... Dale, pues no Tú vete a jugar Mira, yo tengo toda la puta Mira, está bien Ahora dame el de oro Dame mi casco Dame el oro, hijoputa Ya te he tenido una espada Dame mi casco Ah, te vas pasando de verguitas, maestro Dame mi casco Dame mi oro, dame mi oro No Dame mi casco, pues ¿Qué verga? Dame mi oro Dame mi casco, Mario Pura verga, te voy a estar dando tu oro Esos güeyes Ya, ya, ya Te voy a tirar de la lava A ver Te voy a tirar de la lava A ver, hazme, hazme TP Llévese su casco Y vayas de gusto A comprar Che vato pendejo Güey, o sea ¿Vieron la puta rata que es, güey? O sea, ya se había hecho todo, güey Eres un maldito lacra, chaval Pues pa' que sientan lo que sentían tus clientes Hijo de tu puta madre O sea, y se hace espada y casco O sea, se hace lo más inútil, güey Un puto pijo te hubieras hecho tan siquiera Hijo de tu puta madre Ah, no, mami, si es cierto No lo he pensado Akin, ¿qué opinas de que tienes una vida, hermano? Soy una verga, güey Con esa no necesito más Me supone que sí tenía que ser, ¿no? Harkor, tiene una vida, güey ¿No? A Chile me dejó matar, güey Es que yo la quería verme la difícil Sí, o sea, yo ya sabía, güey Pero yo quería un buen reto O sea, me chingan el capítulo 1 Yo tengo ganas de morirme Ah, qué hijo de puta Ándale, ándale, hijo de puta madre Ándale, ándale Mierda, chaval Qué hijo de puta Se cagó, güey Se cagó, güey Se cagó, güey Neta, alegres por el azul Ay, la verdad Ay, no Mar por culo, tío Yo no encuentro ni verga Ya, vámonos de aquí, güey Vámonos Vámonos, vámonos Esta joder ya está más abierta que La hermana de Mario Ey Respeta a la puta muerta Dijo el ey Respeta a la puta muerta Mira, ahí va don pendejete Pues ya, nos vámonos ¿Y qué vergas de aquí? Pues pensé que ya te ibas a salir Pues salte Sí, güey Ese chamo Vámonos, a la verga Es un día de mierda Mar por culo, tío Ya vamos a hacer una casita y a dormir Sí, sí, sí Yo creo que es suficiente ver a la Kim morirse dos veces Sí, estoy de acuerdo Ya es suficiente de ustedes, pinches prender No, es que la Kim se pasó de verga, güey ¿Por qué? Que salió mi gole Perdón, espérame la garganta Sí, sí, güey ¿Qué? Ya están a la superficie, pasó TP Ya están a la superficie, pasó TP Ya están a la superficie, no puedo No, 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 a la Kim no le confío, güey Nos quiere matar, güey ¿Eh? No, de verdad, Kim, ya están a la superficie No, güey, por eso te estoy preguntando Ah Gracias, chucho, guaso, por los seis meses Al compaperro de los bits, güey La única regla acá es No la cagues, güey, de ahí Simplemente Puedes apoyar, puedes chatear Puedes hacer lo que tú quieras en el canal Así es Pero no cagarla No cagarla es clave, hermano Así es Ya saliste, puta marrana Mira, pues Puta, 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 puta Espera, ti, idiota Ya salí, ya salí, ya salí A la verga, pensé que estaba en agua ¿Qué haces, Juan Guarnizo? Qué pendejo Ok ¿Qué te... ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Este vato lo hace a propósito, pues ¡Güey, ya! No, güey No mames, hay un arquero ¡Hay un arquero! ¡Hay un arquero! ¡Hay un arquero! Fue esta historia, güey, Charm Cuidado, cuidado, cuidado ¿Por qué reaccionas tan falso, Juan? ¡No mames, Juan! ¡No mames! ¡No mames! Mira, pues, don pendejo, güey ¡No mames! ¡Mira, pues, don pendejo! Otro pendejo con una puta... ¡Qué te pasa de verga, güey! ¡No mames, hermano! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No, eso no se hace, güey! ¡No se hace, güey! ¡Ya! ¡Dos pendejos! En capítulo uno con una vida ¡Ah, güey! ¡Qué pinches perdedores, hermano! ¡No, no sean mamones, güey! ¡Pinche peña pendejo! ¡Puede tu perra puta madre, güey! ¡Al chile no putas te pases de putas vergas, güey! ¡No mames, tú sabes lo que hiciste, puta pinche rata! ¿Y cómo empezó a lo que va a chilar, güey? ¡Oy, la ratita de rata! ¡No, no, no! ¡Tu rata, tu puto pito, güey! ¡No mames, güey! ¡Me aventaste, güey! ¡Yo todavía estaba bien encerrado, güey! ¡Te lo pasaste por los huevos! ¡Pasa Clip! ¡Pasa Clip! ¡Y se le quita la vida, Juan! ¡Órale, órale! ¡Páse, pásame Clip! ¡Páse, pásame Clip! ¡Pásame Clip! ¡Pásame Clip! ¡Pásame Clip! ¡Pásame Clip! ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Ok, ya estamos acá arriba, Kim, eh ¡Muerte, hijo de tu putísima madre! Aquí, ya estamos acá arriba, Kim ¡Dá, muézate, pásame! ¿Qué te pasa? ¡Chiquilla, qué te pasa? ¡Chiquilla, pásame Clip! ¡Vamos a estar en nuestra puta casa, cabrones! ¡Chiquilla, madre! ¿Cómo va? ¿Cómo va, Mario? ¿Cómo vas ahí abajo con tu hermana? ¡Pincha muerta! ¿Encontraste tus cosas, Mario? Sí Ah, es que no les dije Puse el mundo en... Difícil Pues es hardcore, pincha pender No, no, o sea, uno es hardcore y otro es de que... Los boxeos hacen más daño y eso Sí, güey Disparante Ah Ahora, vas a ver No sé por qué veo como las líneas de los bloques, güey ¿Qué pedo? Es que estás chiquito, güey ¿Ah, sí? Uh-huh, estás bien bonito Oh, gracias Ya, Juan, ven acá Pasar la casa a caño, tu puta madre Güey, y la división de los bloques, no sé por qué ¿Cómo se quita eso, Raza? Aquí, aquí, aquí ¡Vale, cabrón! Sacada, pendeja Ya tengo el clip, ya tengo el clip ¿A qué corre lo mando? No, pues mándalo aquí en el Discord A ver, a ver, a ver, aquí está, aquí está, aquí está Ok, yo y aquí vamos a votar, ¿ok? Los dos tenemos que votar, sí Guachala, guachala Para entender esto, ¿vale? Sí, 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 vele, vele, vele A ver, hasta yo lo voy a ver porque ¡No mames! ¡Hay un arquero! ¡Hay un arquero! ¡Hay un arquero! ¡Hay un arquero! ¡Uf! 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 A ver, con qué mamadas va a salir ¡No! ¡No mames, Juan! ¡No mames! ¡No mames! Se ve medio el oso de Juan, ¿eh? Ve, 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 ¿cómo se ponen mis espaldas? Ve, ve, ve Y se me queda viendo el puto Ve, ve, ve Gente A ver Ahí no se ve que yo lo tiré Y yo sé que no lo tiré Ah, se le dio un golpe, güey Se escucha el golpe Sí, claro, claro que se escucha el golpe, claro No, porque antes él dijo un esqueleto, el esqueleto No, 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 pero el esqueleto de Mike Reves está viendo el clip ¡Ah! ¿Eh? ¡No mames! ¡Hay un arquero! ¡Hay un arquero! ¡Hay un arquero! ¡Hay un arquero! No, pero el esqueleto flechazo suena diferente, güey Sí, güey, suena diferente a un golpe, güey Sí, 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 sí ¡No! ¡No mames! ¿Cuál? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Pero si le hubiera dado el golpe a Juan Hubiera salido que lo mató a Juan ¿No? Exactamente No, 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 güey, no, güey Eso sí es cierto, güey Sí, o sea, hubiera sido Sí, hubiera sido Está bien, güey, o sea, si quieren quitarme la vida, pero pues No, pero no estoy seguro A ver, empújame Y mátame A ver, Juan, manden clip de Juan ¡Manden clip de Juan! Exactamente, ¿por qué no mandan clip de aquí y ya? O sea, perspectiva de inocente A ver, a ver, a ver Una infracción de falsas acusaciones, Mario Te va a llevar a deberle 50 dólares a Juan, eh Le voy a dar pinches 50 cachetadones Que 50 dólares Su puta madre Juan, acá vamos a hacer la casa ¿Dónde? Acá ¿Dónde? De aquí Tomames, puto lugar de mierda Me vale verga Es para hoy No para siempre Pinche chamaco Pendejo Luego dices que no pegas Yo pego como cota, hermano Pero yo no mato gente Consigue un panda Hay pandas Hay pandas ya en Minecraft Sí, güey Ya hay pandas, hermano Ahorita vamos a... Uy, ya sé cómo lo va a poner Este episodio Para dejarla de suspenso Claro No, no, no Espérate el suspenso Ni que suspenso Tenemos que ver el clip Ah, sí, también Para que vean que soy inocente Juan, te vamos a quitar una vida, eh Si entiendes eso, ¿verdad? Güey Si entiendes que soy inocente, brodercito Alguien me puede pasar el clip, amigos En Twitter En el de Juan En el de Juan Sí, sí Ay, no Qué fuerza De mierda, guacho ¿Qué te pasa? ¿Cómo va a ser la casa, güey? ¿Eh? O sea, aquí es buena ubicación, ¿no? Sí, sí, sí Por ahora ¿Tienes el alto horno, Mario? Sí Ponlo, ponlo, ponlo Voy a hacer piedra... Ah, la escena es cierto Voy a hacer la piedra lisa y hacer más altos hornos, güey ¡Alto horno, boludo! Pero guachen, guachen, ¿cómo quema? Guachen, ¿cómo quema? Venga, venga, venga A ver, a ver, a ver Quiero verlo, quiero verlo A ver, a ver, a ver ¡Hala! ¡Se ve virga, ahí! ¡Se ve virga! ¡Ale, dale, dale! ¡Hala! ¡Ah, pero imputiza, cabrón, eh! ¿Quién me lo chingo? Pues tu puta madre, yo lo puse ¡No, yo puse el hierro, güey! ¡Ah, el hierro! ¡Ah, no, ese sí no! Yo puse el carbón El hierro no nada No, 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 yo no Puse oro ¿Cuánto quieres de hierro, aquí? No, 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 todo bien Güey, para hacer más de eso Ocupamos piedra lisa, güey Tenemos que quemar doblemente La piedra que picamos ¡Hala, güey! ¡Ah, mira! ¡De arriba! ¡Se la tenemos que dar, herrero! Luis, gracias por el segundo mes ¡Uy! ¿Vieron algo ahí? ¿Y el clip? A ver, el tiempo Pues ahí, yo sigo esperando, güey Ya estoy hasta la verga De estar con esta conciencia Que no es mía Claro ¿Se vieron algo, gente? Yo también vi algo, ¿no? Ya se quemó todo el oro Que alguien me puso aquí Yo voy a poner uno más ¿Quién va a escarbar aquí? ¡Yo te di! ¿Eh? ¿Eh? Tal vez esa cosa le pegó a Mario Sí, güey, yo también creo eso Mario, creo que hay un fantasma No, no, no Porque yo me tapé De donde estaba el esqueleto No puede ser No, pero creo que No, no, no Creo que hay un fantasma Del server No, o sea Fuera de pedo Vi algo ¿No lo vieron ustedes? No, no, no Yo no me atrapé hoy, amigo Está bien ¿Qué verga están haciendo? Ah, necesito ¿Tienen hierro quemado? Limpiando Lingotes de hierro, dices Simón Sí, sí, tengo Ahora pasa aquí en el alto horno, güey Un chetizo O sea, otros dos altos hornos, güey Entonces no pidas, güey Si vas a decir eso es más malo Ay, también hay fogatas, güey No Tras, Floppy Mario, ¿estás nervioso por morirte otra vez? No Sabes que es tu última vida, ¿no? No, no Está como una fogata ¿Dónde está el puto clip, güey? Sí Ahora, déjame ver si ya lo hay No hay No existe Joder, bien convenciero, ¿no? Amiga, ese güey los borró, que el Juan los borró Sí No sé ni cómo, hermano Aparte, todo el tiempo he estado farmeando No, no, entonces como casi se acaba el clip Ah, no, estamos fumando otra vez, Martín Alguien tiene el clip, gente Alguien tiene el clip, gente Para que ya sepan que es inocente Ya, ya, ya Hijo de puta Dios enrique, Omar, Bonilla, gracias por los dos meses Puto, chato, pa' putos ¿Qué? Todos díganle a Nimo, a ver que Nimo está fallando Puto, que pase el clip No pasen el clip Ah Hijo de perra ¡Hijo de perra! Eso es lo que estás diciendo Eso es lo que estás diciendo, Juan Lo está poniendo en el chat eso, güey Oye, ese pendejo Yo estoy jugando a Minecraft Ok, pueden sacar el puto clip y ya dejarse de mamadas Exactamente, brodercitos Esa puta risita Quivo el puto pelotón Admitelo, Juan Admitelo y no se te quita la vida No, es que soy inocente, hermano Admitelo y no se te quita la vida Pero si el clip lo dice Se te van a quitar dos para que todos tengan una Excepto yo, obviamente Ah, bien, perraquita, ¿no? Ese video lo puedes descargar Y donde sigue No, en mi video lo vas a ver, hermano Que yo Hijo de puta ¿Y entonces tomas una vida, Marichocalas? No, chinguen su madre Yo tengo dos vidas Es más, se me recupera la tercera, güey Por sus mamadas Ah, de verga Ah, ¿no? Pues a mí también No, 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 no Estas no son las putas esferas del dragón, pendejo ¿De cuántos bloques es? Ah, no sé No me lo hago, lo pendejo Simetría Me enseñó Vegetta, güey Vegetta que me chupe la verga Vamos a poner un piso acá, chingón Ya, Mario ¿Ya tienes el clip? Ya te lo mandaron Ok, el sub que me lo mande Se gana una skin en Fortnite Vámonos, Racio Uy, no mames Pincha Pincha Hijo de su puta Hasta yo te lo mando, cabrón Pero pues no existe, hermano Es inocente, brother Güey, qué puta rata, güey ¿Qué rata eres? Digo, aquí No lo dices iméntico Creo, amigos No sé, fíjate Pues cuenta, pinche pendejo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Oh, sí lo hice Sin querer lo hice Es que yo tengo ya El ADN Vegetta Instalado ¿Y cuántos niveles hacemos? Yo diría que unos cuatro, ¿no? Primer piso mínimo ¿Les gustó mi diseño? No, no 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 chinguen a tu madre Ya no tengo madera, hermanitos Ya no tengo madera, hermanito Yo tengo, tengan A ver A ver, también acabé Ojalá acabarme Ojalá me acabaran a veces Es uno y uno, eh, güey No sé si entendiste Más o menos cómo lo estoy haciendo ¿A quién le dices, pinche pendejo? Güey, te está instruyendo En cómo poner bloques Como niño pendejo Y a ver aquí Como pinche pendejo Ah, chinga tu madre Eslo tú Pinche cubo Y el Mario comiendo verga, eh Estoy tratando de sacar El puto clip de mierda Acá, hasta acá, mi hermano Hordo de madera, ¿no? Ojalá si fueras de aferrado Para otras cosas, Mario, eh Sí, güey Al chile no me caga la gente Que no No, no, no A mí me caga la puta gente Que no lo aceptan Pues de perra No, ahorita Esperate, esperate No, no, no Esperate, hijo de quien Un nivel más, ya Otro pendejo, me dijo Déjame ir por madera Ya no tengo madera Puta madre A ver Cuánto falta De madera Nomás este, ¿verdad? Sí, sí Están muy concentrados Podiendo madera, eh Sí, güey Es que vieron Muy, ¿de dónde trajeron Ese diseñador de Italia? Otra en Irlanda, hijo de la verdad Coreanito Coreanito, el chinito El chinito Ah, bueno, pa' saber Bravo, te lo pidas Yo te di Me falta madera, Juan ¿Tienes más? No, hermano Hermana Hermano Y hay árboles grandes Eso me da hueá talarlos Imagínate, me da hueá Hacer algo en un juego, cabrón Estoy buscando el clip, amigos No hay No existe Gracias, Carlos Desafortunadamente No hemos podido Contrar esta Hola, verga A la verga Lo que me acaban de pasar, güey Ven una, 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 otra ¿Qué, güey? ¿Qué te pasaron? Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto Mira, mira, mira Que ven una cuña fumata, güey, si, pues, que ven una cuña fumata Verga, la venganza de Luisito ¿No es ella? Sí, es ella, güey Yo le creo a esa fuente Ay, pero si fuera Uno como figura pública no puede engañar a Hermano ¿Estamos de acuerdo? Eso es cierto Uno no es tan pendejo, brother Digo, yo no lo haría, ¿verdad? Demasiado Figura pública, dice don pendejo Sí, aparte va a ser una figura pública Sí se parece un chingo, eh, güey Demasiado Se me hace más gorda de la del video ¿Eh? ¿Se te hizo gorda? La del video ¿Qué pongo de techo? Blanco ¿Qué pongo de techo? ¿Cuál mamo? ¿Cuál verga? ¡Mamo! Hay un creeper afuera Luego acomodamos el techo Eso lo metes por ahora Yo te... Siempre ha salido un puto diseño de piso ¿Te das cuenta? Güey, aquí no es un... No, güey, esto es diferente, güey Esto es con piedra y madera, dice Así es Le quedo a la entrada Hay que hacer cuatro entradas, ¿no? ¿Por qué? Aquí eres cuatro entradas Pues mamá, me no encuentro a la entrada Ya le di la vuelta Güey Ah, pues no hay entrada Llego, es que es la puta entrada ¡Es una caca, güey! Luego quedamos una entrada de cada lado Porque tengo mucha puta casa El server al vipe Gracias por esos dos... ¿What? Catorce meses ¡Guán! Eh, de donde ericeras por la sub Y de on ericeras Por la sub regalada a Alexis Alexito, perdón Juan Eh No, maruchita no hay Ah, no hay huevos No, maruchita hay No, maruchita hay Vamos, ahorita, terminando De trabajar Vamos, ahorita, de trabajar De trabajar Eh, me están que eliminar este directo ¿Por qué, güey? Si ni dijimos ni... Súbelo completo tu YouTube, aquí No hay huevos Nada, pues mejor saco el video nomás Ah, no, yo lo voy a sacar Mejor me saco el pito Aunque sí estaba pensando Estos directos que grabé con ustedes Subirlos todos a mi otro canal Que ya no uso Ya va, ya va, ya va Ay, siempre de convenenciero Siempre de convenenciero, güey Al siquiera esconde tantito el interés, cabrón Mucho interesado, colgado Mierda Me caga la gente El Juan se hizo bien pendejo con el clip Se hizo bien pendejo Es que yo no tengo por qué sacarlo Porque yo soy... Mira, pues O sea, el lanzarradito Mira el pendejo este poniendo el techo bien Pues Mario, de verdad En realidad es tu responsabilidad, eh Exactamente, yo qué verga Yo sigo farmeando Y compa Y haciendo algo por la casa Que el pinche prieto inútil No está haciendo Ah, no, no Son mamadas, güey Son mamadas ¿Quién son mamadas, Mario? No, güey Es que no mames No puede ser que no acepte, güey O sea, no es tan difícil, güey Y más de crafter no tenemos No, brothercito No tenemos esa verga Acá te la pongo, güey Ya la tengo aquí ya Está chingada la casa, güey Está de la verga En el pinche techo pobre Tengo frío, güey Qué pedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes aire acondicionado? Dí, dí Cheese, 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 cheese It's raining tacos ¿Cómo va esta madre, güey? ¿Cómo va la...? No Yo digo que ya nos vamos a dormir En el juego Claro ¿Cómo va esta madre, gente? ¿Quién es una puerta de hierro? Pues pendejo es hardcore Quita esa mierda Y por qué, verga Ponen como 40 puertas Es para entrar, güey Luego, mi puta Tengo que dar toda la vuelta A la verga Pon dos y ya Péstame hierro Péstame hierro De rebel Pon dos y ya, güey Pon dos y ya Péstame hierro De rebel Sí, bueno, adelante y atrás Tengo siete nomás Ah, caray ¿Cómo se hace el botón de hierro? Pues no hay ¿Un botón de hierro? Creo que no hay, ¿no? Sí había ¡Hala! ¡Se había, güey! ¡Va tu puta madre! ¿Alguien tiene piedra? Eh... ¿Piedra cruda? No Me quedaron dos, güey, no más ¡Ah, madre! ¡Pinches jodidos! Voy a conseguir Y Mario comiendo, verga Como siempre, güey ¿A qué sale la verga, Mario? ¿Qué vas a estar haciendo, Mario? ¿Qué vas a estar haciendo, Mario? ¿Qué estás haciendo, Mario? ¡Dumiendo, verga! Ya deja el clip, hermano, ya Se te perdiste la vida, ya No, 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 no El juicio termina cuando termine el episodio Te aviso ¿A qué ya termina? ¡Andy, verga! Ay, nada Pues ya nomás dormimos Y ya dormimos ¿Eh? ¿Qué más dormimos? O sea, una noche más en Minecraft Otra noche en Minecraft Ah, es que soy, güey No escucha Bad Bunny Que chanaco ¿Escucha Bad Bunny? No digas pendejadas Déjame todo mi mundo tantito, güey Otra noche en mi culo Ya me va a dar miedo jugar mi serie, güey Porque veniste muy confiado, ¿no, amigo? La neta, sí, güey Pues ya ves Me va a dar culito, güey Me va a dar culito a jugar mi serie, güey Hay una madre que se llama Ahumador, güey También es para cocinar la comida en Berguiza Oye, tú eres telepatético, ¿no? Puta madre Ponga sus camitas y a dormir, hijos de su puta madre ¡Lo tengo! Te llevo la chingada A ver A ver A ver, a ver, a ver Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp No, aquí en Discord Discord, verga Ah, puta madre, pues Verga Se va a poner bueno esto, güey ¿Cuál? ¿Qué se siente ahorita? Ya, ¿no quieres admitirlo, ya? No, es que yo soy inocente, brother Con pruebas y todo y no lo admite, cabrón Le di la oportunidad, ¿eh? Le di la oportunidad No, güey No, güey Se le quitan a él dos vidas Me vale verga ¡A la verga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver A ver, a ver si sí lo quiero ver Vale, voy a dar follow al compita que me lo veo Porque al chile se estuvo erotísimo Uy, chan, ya saben a quién darle Ya saben a quién tirarle hate A ver, deja Veo Twitter Cuidado, güey, cuidado Uy, no, está bien lagueado, hermano No, no mames, Juan No mames No mames, Mario No se ve ni verga No seas pendejo Ahí se ve con la cubeta cuando pega ¿Qué? ¿Cómo se mueve la cubeta No, se la mató a Juan, güey No mames, sí, güey Se ve clarito Sí, güey, le da un golpe, güey Dice, güey, López Ve la cubeta, se mueve ¿Por qué reaccionas tan falso, güey? No, no mames Suena, suena, de hecho No mames Cuidado, güey Y el Juan nomás dice No, no mames, Juan No mames Pero es que Es que, ¿por qué a mí se me ve súper ligueado? ¿What? Sí A ver, acá Entonces ya vemos que soy inocente, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No, no mames, Juan No mames No mames Perga, güey A ver Güey, ponlo en cámara lenta No seas pendejo Edítalo, ponle un hit Es el Counter Strike, güey Pero yo no lo veo, güey No, no me gusta el otro Taera de ese pendejo Güey, no te pegó Exactamente, bro No te pegó Escucha, escucha el golpe, güey Escucha el puto golpe Y ve la cubeta, güey Oye, el otro Mamándosela a su socio No, el otro mamándotela a ti Qué mal, qué mal edito Y te hicieron, nene ¿Qué fue el editor que te mandó eso, broder? ¿Por qué reaccionaste tan fuerte? No, no mames, Juan No mames O sea, es súper rápido O sea, no se puede catalogar como algo Uh Como verga, no Ahí se ve Cuidado, cuidado Ahí está Es por argumento, güey Es que eso, güey ¿Por qué reaccionaste tan fuerte, güey? Ok, ya, ya, ya Lo vi, ya, lo vi Fue súper rápido Fue súper rápido Fue súper rápido Fue súper rápido Pero sí le dio La piedra se hace para abajo, güey Juan Amigo No pongan placas, por favor Pongan botones Pueden Estar las placas ¿Cómo es posible que dos pinches años Estar chingando en la madre cada rato, cabrón? Ya me tienes hasta la madre Me logramos por los 32 meses Wisi, gracias por la sub Yo soy Carmen Gracias por la sub también Juan, tienes dos vidas solamente Ándele Mario, tienes dos Y aquí Muna Y el de tres No mames De la que me hicieras un pende Ya, güey Está bien, ¿no? Sí, güey Güey, aquí ¿Cómo, verga? Vas a perder dos vidas, güey Primero No, pero esta es la segunda, Kim No entiendo ¿Gripper? Gripper me explotó en la espalda, güey Estaba crafteando y me explotó en la espalda, güey Ya, no, está bien, nos da risa, güey No, sí, no, chico, de risa Sí, no, mames Sí, güey, no mames Ay, no ¿Estás haciendo ya vamos a Kim Poker? Ah, sí, sí, güey Me la estoy jalando Ah, es cierto, era mejor botón Porque si ponen placa de presión, pues Sí, pinche pendejo Mírame, hermano Eres muy inteligente Ya baila Kim con su puto cuarto abajo, güey Siempre el mismo puto cuartito Su pinche piso pendejo de siempre Y su mismo puto cuarto idiota, güey Me gusta, güey ¿Cuál es el pedo? Siempre la misma mamada, güey Olíjate Ah, pues si todos vamos a hacer Lo que siempre hacemos Pues yo voy a hacer una piscina en el techo Ah, pues Pues si vamos a hacer lo que queremos Tú que te vas a morir Pues hagas lo que quieras A ver, ¿a quién le echa la culpa A su siguiente muerte? No, y todavía no lo aceptas, güey Pada de puta, güey No, mames Con pruebas y todo Y todavía no lo aceptas Eso sí es tener huevos, eh Yo fue el pendejo que está haciendo un pa' bajo Yo estoy buscando diamantes ¿Y por qué en mi cuarto, mierda? Porque no debes de tener cuarto para ti solo Da Claro Derrible, bailemos chófol Oiga, las enerales sí sirven o no sirven Se me me no da risa Sí da risa Sí, dale que tiene Mario Sí, sí, no da risa Sí, y abajo de nuestra casa hay una mancha Vámonos, recio Etiqueta para ponerle nombre a la perra de la hermana Ya, vámonos Bueno, gente Hasta aquí termina el primer episodio de Hardcore Fight No, tú estás pendejo 10 minutos más Mames, güey Espérate, espérate Jajaja ¿Qué quiere ir llegando? A mí me pela la verga, animo Ah, no No por eso Sino porque acabo en contra Mancha, bro Llevo tres horas y media Creo que dejaste oro Ah, cierto Para, pa, 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 pa Ay, como me caen los putos botones Vámonos, vámonos Vámonos Eh Oigan, brudercitos Nada más una preguntita ¿Alguien tiene oro? De que Es que lo dejé en un horno Ah, yo tengo Yo lo agarré Ah, gracias, hermano Me lo vas a dar, ¿verdad? Descalificado Una vida menos Gracias, Akim ¿Me lo puedes dar? ¿Vienes para abajo o voy para arriba? Ah, yo voy para abajo, hermano Así se resuelvan los conflictos ¿Ya viste, Mario? No, no, no Por la madre Júntatela, Akim Uy, hermanito Pero eran en 14, ¿eh? ¿Cuánto te di? 13 Ya, me moría la verga, envenenado Adiós ¿Dónde está un pendejo? ¿Dónde está un pendejo? ¿Allá abajo? Allá abajo, güey Au Es que ahorita con la nueva función De que el mono de Minecraft nada, güey Para hacer pruebas con De verga con el ar Seficiente Akim ¿Dónde? Me estoy muriendo ¿Por qué? Ey, güey, ¿qué estás haciendo? No sé ¿Qué hiciste, güey? ¿Estás de subir con agua? No Guacha Y cada vez la vas poniendo más arriba, güey Ah, sí Pura puta mierda ¿Aquí por qué te diste en TPM, por cierto? Porque te estabas muriendo, amigo Y voy a salvarte la vida ¿Y cómo te iba a salvar la vida? Así Te iba a llevar comida, güey Vívares Déjame un abrazo Te quiero que no te importas, güey Que no debes morir Sí Sí, güey He llegado, Juan No hay problema Eh 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 ¿Ya vas a empezar otra vez? ¿Quién? Tú Te cogió Tú también ¿Qué estás haciendo, Mario? Ni cultivo ¿Qué nivel estamos? 19 ¿De qué? Marihuana Tengo mucho humillador, hermanitos ¿Cómo era, hijo de su puta? En el tiempo que buscabas el clip Ya habías Una buena planta de mota Sí, pues Pendejo Hasta ahorita A huevo Güey, ni un ¿Qué se ve? Ah, no, sí, sí, sí Sí se moja Sí se moja Sí se moja No sé por qué haces el libro, eh Nomás dije a huevo Porque pues se ve Oh, sexo anal Pues ya no Que ya están muy apagados Tú cállate los tipos No estamos apagados, pendejos Estamos en mina Estoy prendido Y la gente se entretiene Con estas mierdas Camacos pendejos autistas Viendo Minecraft Eh, espalé 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 mi patita Huevo Eh, Minecraft está desmuda otra vez Muerte a Fortnite Y luego el otro pendejo El otro pendejo Presiento que Minecraft ya se va a volver a poner de mu... Matos Che pendejo Yo soy el único que nunca dejaba de subir Minecraft, bro Uh, qué pedo ahí con la tirada, Rubius, güey ¿Cuál me tiro? Ya monorrecio Ya no, ya los veo muy apagados Si encuentro diamantes aquí, otra media hora No está Va No Tenemos cinco minutos Diamantes, diamantes, diamantes ¡Diamantes, diamantes, de huevo! Lo... Verga Es en vivo, no es pregrabado, brother ¡Qué mames! ¡Hijo de puta! 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 chelacrita draco que va el emperador que es esto pero es que lo escucha lo escucha cuando digo eso de que chistosito luego don pendejo ay perdón quería ver si encontraba más diamantes yo ya encontré diamantes 30 minutos más no 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 ya es noche tengo que ver inuyasha ¿dennis o qué? Ojalá tener una novia Terminar de trabajar Terminar de trabajar y que te dé una Pinche buena mamada No estés de grosero, hermano Vámonos, Recio De la mamada, una cogida Vámonos, pues, a la verga Vámonos, pues, a la verga No, veinte minutos, no, veinte minutos más No, estés mamando Veinte minutos más Si encuentras diamantes, si encuentro te doy, hermano Claro Y también diamantes, chiquita Vámonos Tú cállate, puta Tú cállate, mamadas, me Tú cállate, cagada Güey, ¿cómo salgo de aquí? Muévete a la verga Cállate, cagada Mario ¿Qué quieres? Ya, déjame tantito en paz Déjame respirar Necesito aire Le voy a soplar en la pinche pucha Síguele, pues Ay, caray Una Eh Hazlo, traje Upa, upa Paparara El reparo Dios no existe, son los papás Drakukkeo Eh, va Eh, dedo Dice Ok, gente Yo creo que ya no hubo diamantes Una vuelta más Y si no encuentro diamantes es porque soy puto Ah, bueno Yo soy puto Pero no, porque no encontré diamante De hecho, encontré diamante, pero soy puto Ya, Juan, ¿sí? No, güey, soy puto ¿Qué tiene llamado? Soy puto ¿Qué? ¿Verdad? Es puto Me molestan los putos Dímelo, puto Dímelo, perro Qué buenas frases cuando No, nada, nada Saludos, Black Eddie Eres un crack, brother ¿Cómo es posible que dos pinches años Están chingando la madre cada rato? Ya me tienes hasta la madre Muchas gracias, el Yoshi, por esos 31 meses, hermano Mañana, Mauricio, mañana Hablando de Mauricio, ¿no vino Mauricio hoy? No, sí, güey No saludó al hijo de puta ¿Cuál Mauricio? ¿El 89 SM? ¿A qué hora vino? ¿Te acuerdas? Cuando salió aquí Sí, no me olvido de la gente aquí en cuanto Es pendejo Mauricio, chinga, puta madre Pinche, en frente del 8 Oh, no, brothercitos Uy, no, brothercitos Hay un lago de... ¿Qué asco es? 10 minutos, madre, 20-20 Gracias, Ghost, por el sub Verga, 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 verga Saludos a Matías, creo que sí Recuerden estar muy activos en el chat Porque en otros 5 minutos, otro salud Hola Andy, ¿Quién fue? La concha de tu hermana cuando la explotea la hija de puta Eh, calmate, joder El, 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 el ¡Troll! ¿Quién soy? ¿Quién soy? No mames, me morí, güey ¡Vato! Jajar, es bien gracioso Sí, ¿verdad? Así te... Así te diste de pendejo, hermano No, para el mismo salió Vámonos, güey Andy, verga Deja de robarme Ya va a robar el disfraz del Juan y el aire La culeo, dice Lagazo, no, no me dio lagazo Ya no, ya vámonos a la verga A la verga, me acabo de encontrar 8 diamantes, güey No mames, como que amanecí bien ¿Qué puta madre aquí tenía que llegar yo? ¿Eh? Güey, el Mario es bien puta rata, güey Ya sé, lobo, lobo Me quité un diamante, güey Tengo 7 Chinga tu madre No agarré nada Cuando uno reza el diamante es una vida menos Un arte de cuadrados ¿Qué? Ya vámonos, güey Ya no encontré diamantes a la verga Juntémonos No, no, cinco minutos más Cinco minutos más Ay, valió, verga Cinco, cinco, cinco Ah, ya a la verga Hola, amigos Ya podemos despedir el episodio el día de hoy Vamos a la casa Claro que sí ¿Dónde está la casa? Ah, no, pues ni puta idea todavía Pero ahorita la buscamos Aquí el put... ¿Dónde vas aquí? ¿Dónde vas? Ya se nos perdió la verga la casa ¿Dónde vas? ¡Está! Aguas, 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 aguas Mira el Mario Ya se quiere vengar Bueno, gente Así terminamos El episodio número uno De Mamolan Así es Espero que nos haya gustado Muchísimas, Rosa Dos Ya saben Cien mil likes para más Ah, sí Y pues Claro Si la quieren ver en vivo Síganme en En vivo.tv Diagonal JuanJuegajuego Oh, twitch.tv Barra El de Oh, vivo.tv Diagonal MarioTV.com Oh, facebook.com Diagonal A KimGames Así que nos vemos En un siguiente episodio, gente Cuidan Dejan su like Adiós Adiós Bye Bye Mario, para la próxima No me interrumpas, ¿verdad? Por favor No, güey Es que tú mames Vamos en orden, cabrón Y tú te metes Pinches Metes Güey Vamos por el alfabético, pendejo Primera la A, luego la M, güey Entonces, ¿por qué no empezaste primero, hermanito? Empezamos el alfabético hacia atrás Ah, hasta el último Claro, mamo Si atrás te va a poner unos vergazos Tranquilo, viejo Rájate un rato ¿Por qué no nos despedimos Y seguimos picando? Porque tenemos que ir a la puta casa, pendejo Te vale merga la gente que se está viendo en vivo ¿Qué? Puta madre El contenido extra para la gente en vivo Porque vean Claro, claro Siempre trabajando Para ustedes Así es, puta Como debe ser Así es, puta Vájale, cabrón Mario, te voy a romper el puto cico Me vuelves a pegar Yo estoy hasta atrás Yo estoy hasta atrás No me digan bien nada Eras tú, Mario Vájate Mira, mira, mira Vámonos recio a la verga Vámonos recio Bueno, recién Recuerden 100.000 likes para más Nos vemos en otro episodio Adiós ¡ADIOS! Ok amigos, gracias por acompañarme en un video más Directo más Todo súper bueno Espero en el próximo no mueran porque pues GG serie, ¿no? ¡No, no, no! Bye, 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 bye Ahí nos vemos amigos, descansen, bye Adiós 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 Ok gente, gracias por acompañarme, verga Un chico de gente hoy, muchas gracias por estar aquí Primer directo en la nueva casa Disculpen el audio si se escucha un poquito raro Pero es que todavía no tengo nada colgado Ni atrás de mí, ni nada de eso Así que un poco de eco, vaya Pero igual se aprecia mucho Igual gracias por acompañarme otra vez Y que tengan muy, 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 muy Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy Pero muy, pero muy Bonita noche Yo voy a irme ya a acostar Vamos a darle una cálida bienvenida al compa Roberto acaba de empezar directo Así que si quieren acompañarlo a ver su directo Pues vayan a verlo Si no pues a dormir ya Buenas noches Vamos mañana gente entonces Um Bye 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 Bye